Este lunes, en el cafecito de la mañana, Nancy te explica la diferencia entre animales americanos y dominicanos. Si el perro nace en Estados Unidos, lo traen para acá. El perro es americano. Sí, americano, porque es de paya. ¿El perro hablará inglés o español? Habla cosas diferentes, no habla igual que una persona. ¿Cómo? Que hablen inglés, palomáticos, que hablen inglés. Donky Seguayó. ¿Y si tú te llevas a Donky para Nueva York? No, no lo aceptas. ¿Por qué? Porque no nací yo allá. Nancy explica los requisitos para que un animal pueda viajar. Tiene que tener pasaporte. Y si no, lo devuelven para atrás. Lo devuelven para atrás. Y explica por qué Donky no podrá viajar. Entonces, si el perro Donky va a Nueva York. No, lo devuelve. No habla inglés allá. ¿Cómo va a hablar inglés si va mucho? Ay, qué palomazo, Dios mío. Donky. ¿Qué los perros de allá hablan? ¿Qué hablan inglés? Sí, porque yo nací allá allá no es igual que Donky. No es igual que Donky, entonces Donky es bruto. No es tan bruto, pero que no sabe hablar. ¿Cómo habla un perro americano? Habla en el agua. ¿Habla cómo? En el agua. Como en español, como quieran. Con él no lo entienden. Ah, que tú no entiendes. Que habla en el agua. ¿Por quién? El perro. ¿Cómo se llaman los que nacen en Puerto Rico? Si hay un gato de allá, vive en Puerto Rico. ¿Cómo tú le llamarías el gato? No, porque yo... Si el gato nació allá en Puerto Rico. Ella ya viene con tu nombre. Esto y más. No te lo puedes perder este lunes. En el cafecito de la Tomorrow. Que un perro que la brinque. Yo, como mujer, no lo voy a entender. Porque me está desmanejado.